Ahora, la próxima semana vamos a analizar varios puntos, varios puntos que nos ayudan a entender básicamente la profecía bien detallada. Sí, la próxima semana vamos a analizar eso. Hoy simplemente quisiera que nos diéramos cuenta, nos diéramos cuenta, ¿verdad?, de la obra de este cuerno pequeño y la obra en cuanto a su aseveración o su pretensión que tiene. La pretensión que tiene. El verso 25 dice, Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, capítulo 7, verso 25. Vemos ahí que este cuerno pequeño tenía que levantarse y hablar palabras contra el Altísimo, y que iba a pretender cambiar los tiempos, y ¿qué más? Fíjense, ahora, para analizar un poquito, muchos dirán, bueno, Pastor Javier, como que lo que estás hablando, a veces no tiene un fundamento sólido, porque existe, ¿se acuerdan que les había mencionado la semana pasada? Existe la interpretación preterista, es decir, algo que ya pasó en el pasado, y que menciona a ese mentado cuerno pequeño con ese famoso rey griego llamado Antíoco Epífanes. Pero permítame analizar esto, fíjense, una nota que escribe por ahí un hombre llamado A.C. Flick, en el libro de The Rise of the Medieval Church, el surgimiento de la Iglesia Medieval, él dice, los diez cuernos, como ya se mostró, surgieron cuando Roma, el cuarto reino, fue dividido en diez reinos. Esa división se completó cerca del año 476. Fíjense, los historiadores, ¿cómo dicen? Por ahí del año 476. Y es bien interesante esa fecha, ¿eh? Le voy a decir por qué. Porque podríamos decir que ese es el punto de partida y que nos lleva hasta el año 1796. Si usted saca su calculadora y hace un análisis, ¿cuántos años son? Desde el 476 hasta el 1796. ¿Cuántos años son? A ver, ayúdenme. Son mil doscientos sesenta años o días. Y es bien interesante eso. Fíjense. Es bien interesante, le digo por qué. Porque los historiadores marcan el inicio del poder papal, después de que cayeron tres reinos. ¿Se acuerdan que dice aquí que el cuerno pequeño iba a destruir tres cuernos? Ahí le va el nombre de los reinos. Dice, el poder representado por el cuerno pequeño que iba a surgir después de ellos y antes que cayeran tres de ellos. Los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Dice, no hay duda de que el reino que surgió al caer, perdón, los érulos, los vándalos y los ostrogodos era el papado. Es decir, el papado surgió cuando existían todavía esos diez, los diez completos. Surgió ese cuernito pequeño. Y después cayeron los tres, los érulos, vándalos y los ostrogodos. ¿Quién los derribó? El papado. Bien interesante. Fíjense lo que sigue diciendo. De entre las ruinas de la Roma política, se levantó el gran imperio moral en la forma gigantesca de la iglesia romana. Interesante, ¿verdad? Los historiadores, simplemente historiadores, hermano. Los historiadores constatan eso. Sigue diciendo otro por ahí. Carl Conrad en el de Papacy, ¿cómo se dice Papacy? Sí, ¿verdad? Papacy and World Affairs. Dice, bajo el imperio romano los papas no tenían poderes temporales. Pero cuando el imperio romano se hubo desintegrado y su lugar fue tomado por un número de reinos rudos bárbaros, la iglesia católica romana no sólo llegó a ser independiente de los estados en asuntos religiosos, sino que también a tener autoridad en asuntos seculares. Les pregunto, ¿qué poder político, religioso, anda metiendo las narices en todos los lugares? Bien interesante, ¿verdad? Dice, el libro de Apocalipsis dice que esta mujer, así le llama, dice, dio a beber el vino de su fornicación a todos los reyes de la tierra. Díganme ustedes, ¿qué poder político, religioso, coquetea con todos los reyes de la tierra? Y fíjense, fíjense, qué interesante, que este quita reyes y pone reyes. Dice quién va a caer, dice quién se debe de mantener todavía adelante. Hay un tremendo poder detrás de esto. ¿Quién le da ese poder? Eso lo vamos a analizar cuando estudiamos más a fondo. El capítulo 13 del libro de Apocalipsis, ¿sí? Donde dice que el dragón le dio el poder a la bestia, y la bestia también le da el poder a otra bestia. Y eso lo vamos a analizar en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Pero noten, hermanos, esto, que dice que este poder iba a hablar palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantaría. Capítulo 7, verso 25, dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. De acuerdo a la fecha con la cual iniciamos, 476. No hay ningún otro poder que haya gobernado tanto tiempo como este poder. ¿Cuándo fue que se terminó ese periodo marcado aquí en la profecía? Tiempo, tiempos y medio tiempo. 1796. Es cuando el general Berthier, uno de los generales de Napoleón, tomó al papa y le quitó sus poderes. Ese día, el papa estaba celebrando, ¿verdad? Celebrando su momento cumbre como papa. Y entró el general, le quitó anillos, le quitó todo lo que tenía y le dijo, sáquese de aquí. Y todo el mundo dice, oh, oh, se acabó. Aquí se acabó la iglesia. No más. Eso es lo que en Apocalipsis 13 le llaman la herida de muerte. Parecía que se iba a morir. Una herida que, óigame, dolió. Pero eso lo vamos a estudiar más a fondo después. Pero, fíjense qué interesante, hermanos. Este poder se levantó. De ahí del imperio, de las ruinas del imperio romano, se levantó. Se levantó y fue formándose, fue formándose hasta que llegó a gobernar a tal punto de dirigir y decir quién iba a ser rey e incluso a poner y a quitar emperadores. Quiero leerles algunos parrafitos que encontré por aquí. Fíjense. Dicen, todos los elementos romanos que dejaron los bárbaros y los arrianos, estos eran las tribus que destruyó, dice, quedaron bajo la protección del obispo de Roma, que era allí la persona principal después de la desaparición del emperador. La iglesia romana se colocó de esta manera privadamente en el lugar del imperio romano mundial, del cual es, de hecho, la continuación, el imperio no ha muerto, sino que ha experimentado solamente una transformación. Esta no es meramente una hábil observación o sospecha, sino el reconocimiento del verdadero estado de los hechos según la historia y la manera más apropiada y provechosa de describir el carácter de esta iglesia. Todavía gobierna ella las naciones. Es una creación política y tan imponente como un imperio mundial porque es la continuación del imperio romano. El papa que se llama asimismo rey y pontífice máximo. Esto es interesante esta nota. Se considera rey y pontífice máximo. Les pregunto a ustedes ¿Quién es el sumo pontífice, hermanos? De acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia es Dios. En este caso Jesús, ¿verdad? En este caso Jesús. Ahora, les pregunto ¿Este mismo pontífice se autodenomina el vicario de Cristo? ¿Saben qué quiere decir vicario? Muchos dicen oh, es el el representante de Cristo en la tierra. Pero saben que la palabra original que se usa para hablar del anticristo es la misma vicarios. es decir no es el que representa a Cristo sino que es el que el que ocupa el lugar de Cristo. Son dos cosas de bien diferentes ¿verdad? Yo como pastor represento a Cristo pero no ocupo el lugar de Cristo y esta persona dice que él ocupa el lugar de Cristo. a tal grado que tiene la capacidad y el poder de decir que él puede perdonar pecados a tal grado que él puede dictar en asuntos de doctrina de decidir qué es lo que se debe de creer y qué es lo que no se debe de creer. ¿Les hace sentido esto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque realmente realmente hermanos lo que tú y yo estamos hoy viendo de este surgimiento de este movimiento cómo ha ido creciendo esto es solamente la puntita esto va para grande hermanos va a hacerse más poderoso este movimiento ya lo fue en el pasado en el pasado gobernó ¿cuántos años dijimos? mil doscientos sesenta años tiempo tiempos y medio tiempo tiempo en la biblia es un año tiempos es dos y un medio tiempo pues la mitad de un año es decir tres años y medio multipliquen esos tres años y medio ¿verdad? y saquen la cuenta y les va a dar mil doscientos sesenta años o días días o años en la profecía un día es un año es bien interesante eso y ustedes lo van a notar hermanos aquí está diciendo que es tiempo tiempos y medio tiempo ahora esto no nos da lugar a dudas de que tiene un significado tremendo este 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 lapso de tiempo ¿por qué? porque no se repite una vez ni dos veces se repite varias veces en la biblia ¿sí? el concepto de mil doscientos sesenta días o años quiero leerles otra otra otro parrafito dice no la iglesia no descenderá a la tumba sobrevivirá al imperio finalmente surgirá un segundo imperio del cual el papa será el amo más aún él será el amo de Europa él impartirá sus órdenes escuchen esto a los reyes los cuales le obedecerán eso lo lo dice un hombre llamado Joseph Turmel bajo el seudónimo de André Legardé noten ustedes hermanos entonces que este poder tiene la habilidad de quitar y poner reyes es fuerte es fuerte esto dice el capítulo el verso 25 nuevamente dice hablará palabras contra el altísimo ahora quiero leerles algunos fíjense quiero leerles algunos párrafos tengo varios hay muchos en este documento que yo tengo aquí pero quiero leerle algunos no escritos por críticos de la iglesia católica escuchen esto no escritos por críticos de la iglesia católica sino escritos por los mismos teólogos católicos y déjenme ustedes que tan fuerte es esto dice todos los nombres en las escrituras todos los nombres que en las escrituras se aplican a Cristo en virtud de los cuales se reconoce su supremacía sobre la iglesia se aplican también al Papa a ver que le dice ese párrafo dice que todos todos los nombres que en la escritura se le aplican a Cristo como se le llama en la biblia a Cristo como le llamaba a Isaías Dios eh padre eterno príncipe de paz si noten ustedes entonces que a esta persona también se le dice lo mismo a través de lo que se le dice también sumo pontífice ahora dice aquí fíjense lo que escribió fíjense ustedes lo que dice el discurso de Christopher Marcellus en el quinto concilio letaranense dice él escuchen esto esto a mi me llamó la atención esto que escribe este hombre porque tú eres el pastor tú eres el médico tú eres el director tú eres el labrador finalmente tú eres otro Dios en la tierra digamos ustedes si imagínense ustedes si alguien le dijera a un pastor tú eres un Dios en la tierra ¿cómo se sentiría ese pastor? si alguien le dijera al pastor Javier pastor Javier tú eres el Dios de esta iglesia tú eres el Dios de la tierra podrían pasar dos cosas si yo amo en verdad a Dios escuchen esto si yo amo en verdad a Dios diría jamás yo no soy Dios yo no soy Dios imagínense ustedes esta persona dice que se hace se hace llamar Dios también imagínense ustedes la otra cosa ¿qué puede pasar? si tú no amas mucho a Dios eso te va a acariciar el orgullo ¿cierto? vas a decir wow eso a mí me gusta a mí me gusta que me llamen Dios a mí me gusta que me laven que me besen la mano yo recuerdo en una ocasión andaba yo visitando una familia cada vez que llegaba me agarraba la mano y me la querían besar y yo le decía no por favor no deme un fuerte saludo de mano nada más yo soy un un simple hombre como ustedes porque para ellos el concepto que tienen del sacerdote o a esa persona hay que besarle hasta los pies yo les decía no por favor saludenme nada más con un fuerte apretón de manos es suficiente sincero fíjense ustedes un día Juan Juan el que escribió el apocalipsis él vio a un ángel dice la biblia que cuando él vio al ángel que hizo que dice que hizo San Juan dice yo caí a sus pies para adorarle pero él me dijo dice no señor levántate porque yo soy un consiervo tuyo es decir yo soy un siervo tal como tú adora a Dios si así le dijo el ángel ahora si un ángel no se deja adorar hermanos porque un hombre tiene que dejarse adorar la misma biblia dice que el hombre fue hecho menor que los ángeles porque entonces un hombre tiene que dejarse adorar cuando un ángel ni a un ángel de Dios si quiero especificar esto un ángel de Dios no se deja adorar en cambio el ángel que no es de Dios llamado Satanás que le dijo a Jesús el día cuando le puso la tentación dice mira todo esto te daré si postrado me adorares no saben ustedes aquel que ocupa el lugar de Dios quiere adoración el mismo espíritu que tiene Satanás es el mismo espíritu que tiene esta persona de quien estamos hablando esta noche hermanos es bien interesante este tema y no porque lo esté dando yo sino porque viene de la Biblia y para nosotros esto debería ser algo bien bien importante ¿por qué? porque nosotros estamos viviendo en el tiempo en el cual este poder político religioso se está levantando otra vez hoy le estaban bordando no sé qué tantos mantelitos estaban bordando unos mantelitos para la misa que va a realizar en el Mallison Square Garden así que saben yo no sé por qué la verdad el otro día platicaba con Yanis y me dice pastor algo está pasando dice porque en la otra iglesia están hablando de profecía donde quiera que volteo están hablando de profecía dice y tú estás hablando de profecía y la verdad hermanos que Dios yo fui ayer a una iglesia y precisamente estaba hablando de profecía exacto realmente hermanos nosotros tenemos que estar bien dispuestos a entender lo que la palabra de Dios dice y cómo deberíamos nosotros estar bien al tanto y bien preparados dice otro 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 parrafito dice el Papa es el juez supremo de la ley o de la tierra él es el vicegerente de Cristo quien no es solamente un sacerdote eterno sino también rey de reyes y señor de señores vicegerente que quiere decir un vicegerente aquel que comparten los mismos poderes si la autoridad que tiene Cristo también la tiene el Papa y eso lo escribió un católico si la la civíltica católica 18 de marzo de 1871 eso lo escribieron hace mucho tiempo atrás si fíjense ustedes otra es católico si es católico ahora fíjense Cristo confió su oficio escuchen esto al sumo pontífice pero el poder en el cielo y en la tierra han sido dado a Cristo por lo tanto el sumo pontífice que es su vicario tendrá ese poder ¿no están ustedes? otra por tanto el Papa está coronado con triple corona como Rey del cielo y de la tierra y de las regiones inferiores el Papa tiene tres coronas como el Rey del cielo de la tierra y de las regiones inferiores él es el que dice quien se va al infierno y quien no que interesante ¿no? ahora dice otro nosotros enseñamos y definimos como un dogma divinamente revelado que el pontífice romano cuando habla ex cátedra escuchen esto escuchen esta palabra cuando el pontífice romano habla ex cátedra es decir en cumplimiento del ministerio de pastor y doctor de todos los cristianos en virtud de su suprema autoridad apostólica y define una doctrina referente a la fe o la moral de la iglesia universal debe sostener por la divina ayuda que se le prometió en el bienaventurado Pedro posee esa infalibilidad ¿qué quiere decir infalibilidad? alguien que es infalible ¿qué quiere decir algo que alguien que es infalible? alguien que no falla que no comete errores pregunto ¿no comete errores el sumo pontífice? a ese que se hace llamar sumo pontífice ¿no cometió errores matando tanta gente por 1260 años? ¿no cometió tantos errores? y fíjense dice dice posee esta infalibilidad con la cual el divino redentor quiso que su iglesia estuviese dotada para definir doctrinas escuchen esto tiene la autoridad para definir doctrinas referentes a la fe o a la moral y que por lo tanto tales definiciones del pontífice romano no son susceptibles de reformas ni estas podrían contar con el asentimiento con el asentimiento de la iglesia es decir que esta persona tiene la capacidad de decir que cosa va a ser doctrina y que cosa no va a ser doctrina díganme ustedes será que la biblia necesita reinterpretarse para definir lo que es doctrina y lo que no es doctrina la misma biblia lo dice hermano la misma biblia es un compendio de doctrina creer lo que dice la biblia no lo que le ponen extra si ahora hubo un hombre por allá en el año de 1073 hasta el año 1085 su nombre era Hidel Brando este hombre llegó a ser papa y se conoció con el nombre de Gregorio VII este hizo una serie de artículos con los cuales él menciona el poder o la infalibilidad que el papa podía tener fíjense les voy a leer unos cuantos dice que solamente el pontífice romano puede ser llamado con justicia universal es decir su justicia es absoluta lo que él dice así es lo verde es verde lo rojo es rojo aunque sea de otro color otra que ninguna persona pueda vivir bajo el mismo techo con uno que ha sido excomulgado por el papa si el papa te excomulgó te chupó la bruja ¿por qué? porque con nadie más nadie se va a juntar contigo porque él prácticamente te mató te borró del mapa otra que todos los príncipes deberían besar solamente sus pies ¿saben quién hizo esas cláusulas? un papa un papa Gregorio séptimo si él mismo hizo eso dice yo soy papa a mí me tienen que besar los pies te pregunto te pregunto a quién es el único a quien uno puede besarle los pies Jesús Jesús permitió que María enjugara a sus pies que tocara a sus pies es el único ¿sí? y ahí le va otra ni mismo Pedro a quien se considera ¿cómo lo consideran los romanos? los católicos romanos ¿cómo se le considera a Pedro? el primer papa ¿sí? cuando tengan oportunidad lean hechos 10 vean el caso de Pedro cuando cuando recibió la visión de los animales inmundos y que se le dijo ve mate y come y Pedro luego entendió de que él tenía que ir y predicarle a los gentiles pues este hombre Cornelio vino y quería abrazarlo besarle los pies y le dice no señor a mí no me hagas eso a mí no esa adoración no es el adiós eso lo dijo lo voy a decir entre comillas el primer papa él no aceptó adoración él no aceptó que vinieran y le besaran los pies que para él es legal de poner emperadores es decir él puede quitar y poner emperadores ¿no están ustedes? pregunto ¿qué otro poder religioso tiene la capacidad de quitar y poner gente? ninguno ninguno ¿qué otro poder tiene la capacidad de hablar palabras tan grandes como esta? ¿qué otro poder ha hecho eso? ninguno por lo tanto ¿en quién encajan todas estas características de las cuales habla el libro de Daniel? que hablaría palabras contra el altísimo que iba a mudar los tiempos y la ley el papa no existe no existe nadie más en quien puedan cumplirse todas estas características ¿sí? ahora la ley le va a otra que él no puede ser juzgado por nadie ¿sí? que su sentencia no debe ser revisada por nadie es decir lo que él dijo nadie lo debe de cuestionar mientras que él puede revelar rever las decisiones de todos los demás y él no puede ser juzgado por nadie hasta muchos años atrás la mayoría de los papas decían escuchen lo que les voy a decir hermano decían que ellos eran infalibles no tienen errores ah pero ahora vino Francisco y que dijo Francisco recién cuando inició su ministerio dice yo soy un hombre pecador ahora que les dice eso a ustedes ha cambiado ha cambiado el el papismo ha cambiado saben ustedes hermanos no ha cambiado no ha cambiado sino que está camuflajeándose para poder ganar adeptos ganar simpatía y poder así atraer a la gente a Juan Pablo II se le conocía como el papa peregrino a este se le conoce como el amigo el amigo de la gente el amigo del pobre el amigo del desamparado carismático y fíjense de todos los que han habido en sus dos ¿cuántos años tiene ya? dos o tres ya para el tercero verdad en este poco tiempo que ha estado él ha hecho el acercamiento más grande que otros que otros papás no pudieron hacer si yo les mencionaba el otro día verdad que ha tenido conferencias con los grandes dirigentes de las iglesias de este país ha tenido entrevistas con el líder de la iglesia anglicana ¿si? un tal Tony Palmer con él ha tenido acercamiento ha tenido acercamientos con este con Joel Osteen ¿han oído hablar de Joel Osteen? él tuvo un acercamiento Joel Osteen lo visitó allá mismo en Roma y entrevistaron a Joel Osteen hay un video por ahí y él dice wow sus palabras me encanta esa boca dice esa lengua que tiene esa lengua que tiene dice y la mayoría de los dirigentes protestantes hermanos escuchen lo que voy a decir ya para terminar este tema la mayoría de los dirigentes protestantes hoy están bien ansiosos de que haya una unión de iglesias ¿cómo se le llama a las iglesias que no son católicas? ¿cómo se le llama? protestantes pero quiero decirles que actualmente ya no hay nada que protestar interesante ya no hay nada que protestar ¿por qué? porque la mayoría de las iglesias han cedido la mayoría de las iglesias se han olvidado de donde vinieron los creadores de las iglesias protestantes más fuertes del mundo y especialmente las de este país como fue fueron los hermanos estos que hicieron el metodismo se me fue el nombre se me fue el nombre bueno los creadores del metodismo los calvinistas los luteranos que vienen de Lutero todas esas personas que fueron los fundadores toda la profecía o cuando ellos interpretaban la profecía ellos decían el papado es la misma bestia de la cual habla el libro de Daniel y Apocalipsis él es el cuerno pequeño él es la bestia de Apocalipsis 13 la mayoría se ha olvidado de eso la mayoría hoy dice pero que vamos a protestar hay que buscar las cosas que tengamos en común no las que tenemos fuera fuera como como iglesias no hay que no hay que pelearnos ahora no les estoy diciendo que hay que pelearnos si yo les estoy diciendo simplemente amigos hermanos hay que estar atentos porque este dragón se está levantando otra vez ustedes lo van a ver yo no soy profeta ni hijo de profeta simplemente estudio la escritura estudio lo que dice la biblia y ustedes a la luz de la escritura y a la luz de esta profecía ustedes pueden darse cuenta que en verdad este poder está agarrando terreno nuevamente cuando veamos Apocalipsis 13 vamos a ver el momento cuando se le da este poder a esta bestia que nuevamente retoma el camino y quiere nuevamente gobernar al mundo de hecho ya lo está haciendo tuvo la habilidad de un día decirle a Obama sabes que arréglate el asunto con Cuba y ya lo vimos tuvo autoridad si señor y más la tendrá y yo me estaba poniendo a pensar en estos días que pasaría si Donald Trump llega a ser presidente imagínense que pasaría si este hombre llegara a ser presidente con la capacidad que tiene de demandar y la capacidad de obligar a la gente si se juntara con este otro poder que pasaría el señor nos agarre confesados mis hermanos que Dios les bendiga que podamos nosotros concentrarnos en lo que el señor en verdad quiere decirnos a través de su palabra y que nos preparemos porque al cumplirse la profecía acuérdense ustedes al final al final los santos del altísimo ganan aquellos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús que Dios les bendiga mi deseo y oración que tengan una feliz noche